¡Pexual! 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 ¿Y qué onda Frenandroides? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando de maravillas, espero se les estén pasando muy bien y bueno estamos en lo que viene siendo World Truck Driving Simulator con un vídeo más para el canal y pues bueno nuevamente estamos con nuestro hermosísimo camión el K100 y en esta ocasión con un skin de la empresa Simsa ya lo estás pudiendo ver aquí en pantalla y pues bueno antes de dejarte con el vídeo quiero darle los créditos y las gracias al creador de este skin él es Marcos Carvajal su grupo familia Linares, grupo Linares aquí abajo les estaré poniendo el link del grupo de Facebook para que vayan y ahí van a encontrar más skins para que les den una checadita y pues para que se unan pues al grupo ¿sale? les voy a dejar aquí con una pequeña demostración del skin y con lo que viene siendo el gameplay de esta partida de esta partida hoy yo de este viaje y pues ahora sí nada más los voy a dejar con lo que viene siendo pues el puro viaje y no voy a hablar hoy no voy a hablar tanto nada más esta parte que estás oyendo y puedes invitarte antes de que me vaya a que te suscribas a que le des like y actives la campanita de notificaciones ojo también decirte que el link de descarga de estas dos skins tanto de la carga como del camión te lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción ¿ok? ¡Gracias! 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 Hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó Revienta ese botón de like, suscríbete Y activa la campanita De notificaciones, eso es bastante Bastante importante También no olvides checar estos videos que te estaré Dejando por aquí, y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Bye bye